Bienvenidos al video de hoy, hoy vamos a estar trabajando en esta Chevy Silverado esta es una Chevy 2016, es la camioneta de un amigo, es del hijo de un amigo mi compa nos llamó hace unos cuantos días y nos pidió que hiciéramos este sistema lo vamos a comenzar ahorita, son alrededor de las 9 de la mañana más o menos lo vamos a comenzar ahorita, vamos a meterle mano porque lo tenemos que terminar para hoy mismo en la tarde este sistema va a ser una sorpresa para el hijo de él, es el cumpleaños de su hijo entonces es lo que le va a regalar, le va a regalar el sistema de sonido él desde el principio que nos encargó que hiciéramos el sistema, nos pidió que hiciéramos algo fuerte algo que se va a diferenciar de otra gente, siempre al compa le gusta tener cosas buenas le gusta traer algo bueno y en esta ocasión le pensamos más o menos que es lo que le podemos instalar ya que en estas camionetas no tienen mucho espacio abajo del asiento mucha gente hace los sistemas pero se los pone arriba del asiento aparte de que se ve feo pues no es muy funcional cuando quieres poner gente y eso nosotros le conseguimos un cajón que va abajo del asiento ya les voy a mostrar ahorita las piezas que le vamos a estar instalando vamos a estar utilizando un par de 8 subwoofers de 8 pulgadas listo gente, no olviden suscribirse al canal por ahí vienen unos videos que vamos a estar haciendo de mi camioneta la vamos a terminar en la Cummings, la vamos a terminar la próxima semana y nada gente, síganme por ahí en esto alright señores chequen esto, esto es con lo que vamos a comenzar la instalación este es el cajón del que les estaba hablando alright, esta es una caja de RhinoLine viene para un par de subwoofers de 8 pulgadas si la ven por aquí tiene double wall alright, este es un buen cajón ya lo hemos utilizado antes con diferente tipo de subwoofers pero ya hemos utilizado este tipo de cajas antes viene con los cortes exactos para que quede bien abajo del asiento para que el asiento siente perfectamente para atrás y no le haga nada de estorbo lo que tenemos por aquí, tenemos dos opciones estas ya las vamos a dejar, vamos a decidir que tipo de subwoofers vamos a utilizar ya cuando esté toda la instalación vamos a probar primero unos lo que tenemos por aquí son unos Rockville de 8 pulgadas estos subwoofers vienen a 2 voice coil, doble bobina pero estos son de 2 ohms cada subwoofer perdón, cada bobina son de 2 ohms, son unos de 2000 watts alright, pero si se fijan por ahí viene de 2 ohms lo que tenemos que hacer es levantar el subwoofer, las bobinas conectarlas para que ya cuando termina nuestro cableado final venga a 1 ohm, ya que vamos a estar utilizando un amplificador que es 1 ohms stable la otra opción que tenemos por aquí, que yo creo que es a la que nos vamos a inclinar más este subwoofer es también un subwoofer de 8 pulgadas este es un WDX de DB Drive esta es la línea, es la misma línea, el mismo modelo que traemos nosotros en la Cummins estamos utilizando un par de 12 pulgadas en la Cummins alright, este es un 8 pulgadas chequen esto por aquí también es dual voice coil la diferencia, es doble bobina la diferencia de estos y los Rockbill es que este es doble 4 ohms ok, cada bobina viene de 4 ohms solo lo que vamos a hacer es cablear las dos bobinas para bajarlo igual a 1 ohm 1 ohm load alright, pero así le podemos sacar todo el juice, toda la potencia todo el potencial que tienen los subwoofers chequen el imán, el magnet de este subwoofer probablemente vamos a tener que rebajarle un poco a la caja para que entre alright, check this out este es un buen subwoofer buena opción siempre han funcionado perfectamente son buenos bajos alright bueno, estos son los subwoofers tenemos la caja las vamos a estar empujando con este amplificador este es un amplificador de TS Power si han visto algunos de mis videos siempre utilizamos cuando nos piden hacer sistemas fuertes, sistemas grandes estos son los modelos que utilizamos estos son muy buenos amplificadores nos han dado buenos resultados nunca hemos tenido ningún problema con amplificadores calentándose claro, lo que tenemos que hacer es cablearlo perfectamente como dice, como en este es a 1 ohms table tenemos que cablearlo bien y nunca hemos tenido problemas alright si se fijan por aquí esas son nuestras entradas entradas directas esta es una clase de mono block alright y lo que tenemos por aquí que vamos a hacer diferente a las instalaciones anteriores como les dije, el compa nos pidió que le pusiéramos lo mejor este esto es lo que vamos a utilizar chequen el tamaño de este amplificador alright este es un amplificador 4 canales de SoundDigital mucha gente está utilizando los Tera Amps por el tamaño de los amplificadores y la potencia que tiene este amplificador fácil lo puedes esconder en cualquier lado no ocupa nada de espacio miren el tamaño que tiene es aproximadamente como 5 pulgadas por 6 más o menos alright chequen esto les estaba diciendo que mucha gente está utilizando los Tera Amps yo hice una instalación previa con un Tera Amps son muy buenos amplificadores pero estos son unos modelos que acaban de salir de SoundDigital son muy buenos amplificadores este me atrevería a decir que es mejor todavía es más potente y compacto que el Tera Amps alright mucha gente va a tener diferentes opiniones yo esta es la opinión mía yo he instalado ya algunos de esos y este amplificador creo que nos va a dar muy buenos resultados para lo que queremos accomplish en esta camioneta alright ese es el amplificador que vamos a utilizar para las voces probablemente muchos de ustedes están preguntando si va a funcionar claro que va a funcionar nosotros no hacemos las cosas adivinando a ver si se va a hacer son cosas probadas son cosas que ya hemos utilizado antes y funcionan muy bien alright lo que tenemos por aquí es un par de 6x9 PRVs en la parte de enfrente esta camioneta toma 6 y media pero le vamos a estar acomodando estas 6x9 porque estos son unos mid bass 500 watts cada uno PRVs muy buenos speakers y tenemos por aquí los DV drives estos son para las puertas de atrás es de la misma si se fijan es la misma línea WDX WDX es la misma línea de los subwoofers estos son unos mid range 6.5 4 ohms alright estos los vamos a estar utilizando para las puertas traseras también le vamos a estar agregando un horn este es una horn tweeter una trompeta esta va a ir en la parte de afuera con un switch para cuando ellos quieran este a prenderlo lo pueden prender o apagar desde el switch alright también va a ir conectado al amplificador alright listo gente let's get to it ahorita vamos a comenzar con la cablería y seguimos mostrándole el proceso de la instalación en esto listo gente alright señores por aquí estamos en el proceso de este correr nuestro primary wire ese es el cable que vamos a estar utilizando para mandar la corriente de la batería a los amplificadores alright si se fijan por ahí ahí tenemos el rollo este estamos utilizando un 4 gauge este es un 100% copper 100% cobre este es un cable muy bueno para que con el calor no se no se comience a calentar y este sostiene muy bien la corriente necesitamos este el full power para esos amplificadores que vamos a estar utilizando so chequen por ahí ya tenemos el cable corrido hasta la batería lo que vamos a hacer el corte ahorita para agregar nuestro este fuse holder vamos a estar utilizando un fusible de plancha un ANL vamos a estar utilizando uno de 200 amperes para los dos amplificadores alright lo tenemos corrido por aquí por el grommet todo ese cable viene ahí ahorita vamos a cortar los hinchos y tenemos por aquí también nuestro cable de remoto en estas camionetas mucha gente utiliza este los Hilo adapters que te dan la corriente o te dan el remoto para los amplificadores cuando este hay señal de las bocinas lo malo de eso es que si tienes las puertas abiertas aunque el estéreo no esté prendido todos van a prender los amplificadores lo que hacemos nosotros es correr el remoto a la caja de fusibles vamos a buscar un fusible que nos dé corriente cuando el switch está abierto solamente para que no se queden prendidos los amplificadores y no descargue la batería alright ya tenemos por aquí los cables salidos ahí ya comenzamos a quitar los plásticos ahorita vamos a quitar este si se fijan por ahí ahí es en ese plástico es donde corren los cables originales de la camioneta so vamos a abrir ese plástico ahorita tiene unas grapas lo vamos a abrir para por ahí mismo correr nuestros cables ahí va a correr este el cable de corriente el remoto y vamos a correr el cable para el control de el bajo del amplificador que lo vamos a estar buscando un espacio por ahí donde montarlo alright así los cables van a ir por dentro adentro del channel S y no va a haber problemas con el plástico de que no cierre bien o veas algún bump en la alfombra alright alright chavos por aquí estamos con el siguiente paso estamos instalando el control que va a ir este es el bass knob el control para el bajo que va a ir al amplificador en caso de que vayan un viaje largo y no quieren el bass o quieren aumentar o disminuir el bajo cuando ellos quieran este es el control para eso alright estábamos buscándole algún lugar donde ponerlo usualmente trae este unos tornillos en la parte de abajo que es donde lo este atornillamos pero aquí vimos una buena opción esta alright este es un compartimento que trae ahí original so ahí es donde vamos a poner el esto va aquí ahí es donde vamos a poner el control este control bar ahí en esa parte alright así no le atornillamos nada esto va a ir pegado con este cinta 3M la cinta que pega de los dos lados para que vaya sostenido ahí y este así el cliente tiene buen acceso un acceso rápido al control alright también otra cosa que desarmando aquí nos encontramos con el otro panel el panel de adentro que es de los fusibles y vamos a agarrar el remoto ya lo teníamos corrido para la parte de afuera del bay de afuera lo que vamos a hacer es sacamos el cable porque nos encontramos con el fusible del PCM en este lado que es de donde usualmente lo agarramos vamos a correr el cable ahí ya tenemos los tres cables el power lo que es el remoto y el del control ahorita vamos a juntarlos todos y los vamos a correr para la parte de atrás alright alright señores por aquí estamos ya terminando con el cableado de los amplificadores por aquí tenemos ya los cables de los cuatro canales que van a las cuatro bocinas de las puertas uno de esos cables de la parte frontal que va a las bocinas de a las dos bocinas de enfrente vamos a agarrar corriente de ahí de ese para tirarlo al switch y del switch va a ir hacia la trompeta hacia el horn que va a ir afuera alright por ahí tenemos el amplificador de voz ya conectado aquí tenemos el de abajo alright ahorita lo que vamos a hacer es setear bien nuestros canales tenemos este los RCA aquí estamos usando dos diferentes este adaptadores de RCA estamos usando uno para el bajo otro para la voz usualmente de un solo adaptador se podría tirar al amplificador de voz y del de voz sacarlo al amplificador de bajo nosotros lo separamos para que no este tenga ninguna interferencia un amplificador con el otro así vamos a este conseguir que nuestro amplificador de voz suene limpio sin nada de bajo y que nuestro amplificador de bajo tire buenos jodazos vamos a subir el bajo de la parte de enfrente del estéreo para tener un bass limpio en los subwoofers alright gente ahorita lo que vamos a hacer es utilizar unos splitters unos RCA aquí tenemos un par de ellos que sale del Hilo adapter y lo vamos a convertir en cuatro tenemos los splitters para que de dos salga a cuatro y este mover con eso nuestros cuatro canales del amplificador de voz alright ahorita seguimos para poner los subwoofers en la caja y continuamos con esto alright so ya tenemos el par de cables el par de lids que vienen de los inputs del cajón alright este es para un subwoofer este es para el otro todo lo que hacemos para cablearlos a un ohm recuerden estos son una bobina de cuatro ohms otra bobina de cuatro ohms cuando los juntas se hacen dos ohms alright tenemos el cable que va a venir de dos ohms de una bocina los dos ohms de la otra bocina cuando se juntan en el canal del amplificador se rebaja a un ohm eso es lo que queremos porque nuestro amplificador es de un ohm stable alright lo que hacemos es tenemos el cable cortamos otro cable por aquí que vaya de una bobina a la otra que sea lo suficientemente largo alright y esto es sencillo lo que hacemos es juntamos los dos positivos alright en esto juntamos los dos positivos twist them dos positivos dos negativos que van a ir a la recepción de una de las una de las bobinas alright tenemos corriente por aquí ojo siempre cuando lo estén haciendo asegúrense que los cables no queden pegando al basket que este usualmente vienen los baskets vienen con este protector que viene o sea no es bare metal vienen con la protección pero igual de todos modos no es bueno que estén topando con lo que es el basket del frame del subwoofer alright porque igual se puede con lo caliente de las bobinas se puede derretir la protección que tienen alrededor y eso va a causar que haya algún corto entre las bocinas alright se van a juntar los coils so entonces tenemos la recepción que viene del cable que va a ir a la entrada del cajón y los juntamos los dos dos corrientes dos tierras juntos y de ahí van hacia la otra bobina alright la tierra y la corriente hacia la otra bobina ahí está alright así ya lo estamos rebajando y nuestro led este que va aquí ya es de 2 ohms 4,4 se convierte a 2 ohms cuando los juntas alright vamos y lo volteamos y va para adentro miren chequen el magnet de estos subwoofers estaba diciendo estos subwoofers son fuertes son los WDX ya los hemos utilizado antes son le digo los que estamos utilizando nosotros pero en 12 pulgadas alright nos aseguramos que nuestros cables estén bien y lo sentamos ahí alright señores ya hicimos lo mismo con nuestro segundo subwoofer ahorita lo que queda es ponerlo para atrás meterlo al cajón y este atornillarlo alright vamos a utilizar solamente cuatro tornillos por ahora porque este recuerdan que tenemos la otra opción de los subwoofers solo vamos a utilizar cuatro tornillos nada más para prender el amplificador y acetearlo para ver como suena casi estoy un 80% seguro que estos son los subwoofers que vamos a utilizar finalmente pero igual quiero tratar estos y después tratar los Rockville que tenemos allá para ver cual me funciona mejor alright llegado acabamos de atornillar el par de subwoofers WDX ahorita ya tenemos la conexión de la corriente ya también este está conectado ya tiene el porta fusible estamos utilizando un fusible de 200 amperes para el par de amplificadores alright so ahorita lo que vamos a hacer es vamos a sentar esto por aquí pesadita esta caja y este así es como va a sentar eso va hasta atrás donde está el asiento para que pueda reclinarse bien para que pueda sentar bien y no estorbe nada alright so ahorita lo que vamos a hacer es vamos a prender la camioneta tenemos los RCA ya conectados ya tenemos los splitters para nuestro amplificador de voces vamos a chequear primero la voz a ver como está todavía no hemos cambiado las bocinas si ven por ahí este ya tenemos esa tapa quitada para chequear los este los leds lo que vamos a hacer ahorita probar primero el amplificador de voces para ver como está sonando y ya después vamos a checar las bocinas los subwoofers estos alright alright señores ya tenemos por ahí seteado el amplificador de los subwoofers ahorita vamos a comenzar con los medios alright recuerden lo que hicimos en la troca por ahí la 2017 a silverado de compa fernando en new york tires saluditos por ahí que removimos lo que son las bocinas originales de la base para utilizar esta misma base para la nueva bocina chequen esto solamente cortamos ahí alrededor rebajamos por ahí eso y entra perfecto nuestro nuevo speaker alright así no le tenemos que hacer nada de agujeros nuevos a la camioneta este queda en la base original y así se puede hacer un trabajo limpio alright sin este agujer a la camioneta sin meterle tornillos ahí alright va a quedar con la este el bracket que trae abajo y un solo tornillo de las cajas estos son los speakers que vamos a utilizar para las puertas de atrás les habíamos dicho que íbamos a utilizar para enfrente este los PRB estos 6x9 pero este vamos a hacer algo diferente vamos a utilizar esos para la parte de atrás y vamos a usar estos otros DV drives para la parte de enfrente cual es la razón que estos lo que son estos PRBs vienen de 4 ohms alright entonces si usamos 4 ohms y le vamos recuerden que la de enfrente una va a ir junta con la trompeta se puede calentar el amplificador si le metemos los ohms que no está requiriendo el amp por eso vamos a usar estas para enfrente estas son unas de 8 ohms las podemos instalar una en una línea en un canal del amplificador podemos utilizar una de estas con la trompeta sin ningún problema alright so van a ir a DV drives en las 4 puertas alright señores ya está instalado los subwoofers los dos amplificadores funcionando todo bien ya los seteamos seteamos los gains con el estéreo original alright ahorita ya lo que nos queda es nada más poner el horn lo que es el horn en twitter la trompeta ahorita ya también está funcionando con el switch ahorita vamos a quitar la rejilla para esconderla por ahí adentro que quede en la parte de atrás para que no se vea alright gente todo listo acabamos de terminar con la chevy alright está todo funcionando perfecto ya tenemos todo bien seteado las bocinas de las puertas suenan muy muy claro estamos muy contentos con el resultado de este trabajo recuerden que tenemos el cajón con los dos subwoofers de 8 pulgadas de dv drive alright check this out vamos a poner una musiquita ahí de tecno que tiene copyright free por las pólizas de youtube y eso para que escuchen la claridad de los speakers alright musica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!